Bien, fecha FIFA en el mes de octubre, Chile va a ocupar esas dos jornadas contra Colombia, van a jugar en Alicante, y hoy día conocimos a, o se confirmó a su rival, la República de Guinea. No es ni Guinea Ecuatorial, ni Guinea Viso, es la antigua Guinea Conakry, así se le llamaba. ¿Antecedentes, Claudio, hostidos de Guinea? Sí, yo escuchaba a Jorge Cudillo diciendo que se está preparando la lista, que está esta alerta de algunos equipos, que en la fecha FIFA van a tener que ocupar a sus jugadores en torneos locales, especialmente también de Copa Chile, pero por ejemplo tiene jugadores importantes como Naby Keita, que está en el Liverpool, pero está habiendo, está, pero no juega, tiene 24 años, está Ibrahim Traoré, 31 años, que también ha jugado muy poco, pero lo que quiero es que vean esta placa que hemos preparado con José Alarcón. Si queremos ver tu gráfica en vez de placa. Sí, la placa, la placa, la placa. Por favor. Mira. Ah, equipo sudamericano. Los equipos sudamericanos y la fecha FIFA. Perfecto. Veamos niveles de sus rivales. Perfecto. Ahí está, Argentina contra Alemania. Mira. Alemania, décimo sexto del mundo, contra Argentina, que está décimo. Brasil contra Senegal. Los senegaleses están vigésimos. En el ranking FIFA Brasil, tres. ¿Sigamos? De los mejores de África, senegal. Sí, pues. Venezuela, que está 26, enfrentará a Bolivia. Uruguay, que está sexto en el mundo, enfrenta a Perú, que está 19. Y Chile, como lo decías muy bien tú. Colombia. Alicante, enfrenta a Colombia, que está 9. Y aquí viene la siguiente fecha FIFA en donde yo estoy medio inquieto. ¿Por qué? Porque juega Brasil con Nigeria. Ya. Nigeria, que está 34. Argentina con Ecuador. Ya. Eslovaquia, que es 29 del mundo, contra Paraguay. Sí, el equipo de... Venezuela, con Trinidad y Tobago, que está 100 en el mundo. Ya. Y yo decía ya, 100. Colombia contra Argelia, que está 38. Y Chile, tiene que enfrentar Perú con Uruguay, que está los peruanos 19. ¿Cuántos veces? Chile con Guinea, que está 74. O sea, de todos los rivales que vimos, Guinea es el segundo peor rankeado después de Trinidad y Tobago. Ahora, ojo, que tiene mejor ranking que Haití, que fue uno de nuestros últimos rivales. Sí, es lo que digo. Estamos jugando con Honduras, estamos jugando con Haití, estamos jugando con Costa Rica. ¿Qué está pasando? O no quieren jugar con Chile los grandes, yo sé, o no hay equipos más disponibles, o lo que creo yo, que Chile ya dejó de ser una vez. Dejó de ser ese equipo aspiracional para las distintas selecciones para poder medirse. Sería muy triste. Alemania nos puede haber elegido a nosotros, yo creo que Reinaldo Rueda, y esta es una pensación personal, no debe estar muy contento con que Guinea sea su segundo peor. Como también creo que no hay que tomar tan en serio el ranking.